saludos este es un vídeo de anuncio anuncio de un directo que vamos a celebrar en el canal fun el fin del secreto ese es el nombre de ese canal que podrán buscar en youtube y será este directo el domingo este domingo 31 de julio del año 2022 a las 19 a las 19 30 horas de españa entonces este es este es el cartel anunciador en que ven ese canal donde lo podrán encontrar buscándolo en youtube fun el fin del secreto y tenemos que dar explicación también a cómo se origina este directo como se hace este directo que proyectamos y también dar explicación de que un anterior directo que es este que se hizo un vídeo hizo un vídeo el canal de acoria tp de acoria tierra plana pues hizo este vídeo que también era anunciador de que el día 17 de julio pasado pues íbamos a celebrar pues un directo pero ese directo fue fallido es decir no lo celebramos y entonces pues de acoria tp dani pues nos avisó y nos dijo que por unos inconvenientes surgidos pues en contra de su voluntad pues por ahora no celebramos no se podía celebrar este directo pero que lo realizaríamos seguramente pues más más adelante entonces nosotros seguimos estando abiertos porque se nos da la explicación a poder hacer hacer en un futuro próximo pues este directo con el canal de acoria tp y entonces en relación con este vídeo que están viendo aquí anunciador en este vídeo anunciador pues nosotros lo vimos en el canal de la coria la coria tp lo vimos y entonces estuvimos viendo sus comentarios los comentarios que se hacían a este vídeo porque a nosotros nos interesaba conocer la opinión de los suscriptores de este canal porque sabemos que son mayoritariamente evidentemente pues terraplanistas mientras que la teoría que nosotros estamos intentando difundir no es exactamente terraplanista podemos decir que es es lo nosotros lo consideramos una una complementación de la teoría terraplanista por eso sabemos que podía nos interesaba ver sus comentarios porque nos daría una idea a nosotros de cómo éramos ser recibidos en este canal que tiene que dan y pues demuestra que tiene una flexibilidad de pensamiento y una apertura cuando a teorías que no son exactamente las que él profesa pero que también sabe que estamos próximos a él y que buscamos la verdad pues nos nos ofrece su ventana entonces nosotros sondeando estos comentarios vimos que una mayoría pues eran positivos hacia hacia precisamente que se celebrase este este directo con nosotros que nos definimos más como concavistas podemos decir que terraplanistas aunque nosotros para completar lo mejor podemos decir que somos terraplanistas concavistas es decir las los dos los dos es decir para que no haya exista un enfrentamiento en distintas teorías sino una complementación entonces nosotros la mayoría de los comentarios quitando algunos una minoría que realmente pues eran demostraron personas que eran más susceptibles lo cual es natural porque podían pensar que nosotros veníamos en cierto modo a ir en contra de este movimiento eso es normal pero una mayoría pues vimos que lo consideraban positivo que celebrase que celebrásemos en su canal pues esta exposición de nuestra teoría que nosotros decimos tierra concava toroide y entonces por ejemplo un canal importante que nosotros consideramos que es un gran pensador sobre todo de tipo científico podemos decir así que es escuela del conocimiento pues ponemos aquí uno de sus comentarios que nos alegró porque le dice a Dani gracias Dani por abrir tu espacio para que otros cedres puedan divulgar sus investigaciones o teorías todo suma para liberar a la gran hermandad humana de la ignorancia y la esclavitud saludazo seguiré este domingo con mucha atención no pudo seguir no pudo seguirnos porque no lo celebramos pero vemos en su intención muy correcta evidentemente y muy muy favorecedora de todo lo que es como que es lo que nosotros pretendemos pero también pero el comentario que nos apareció también sobradamente podemos decir así extraordinariamente bien expresivo de lo que nosotros queremos decir es este mismo teoría la que compartimos José es decir la teoría terraplanista nos dice que es la misma que la nuestra y eso a nosotros nos congratula dice entre los que llaman terraplanistas y tú lo que pasa que nosotros estamos en la etapa de divulgación y exposición de la gran mentira y tú por tu parte estás entrando en los detalles del funcionamiento del plano de existencia es mi humilde opinión pues nosotros 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 consideramos que está esta opinión es acertadísima es decir nosotros queremos que continúen que esa verdadera tarea que tienen descubrir la falsedad de un modelo de un modelo oficial establecido pero reconoce y reconocer lo que es nuestra intención precisamente ir perfilando ir viendo lo que no puede encajar en ese modelo plano podemos decir y darle nuestra explicación que consideramos que la complemente y la explica mejor pero simplemente que cada persona pues después pues según su discernimiento pues admita o rechace evidentemente y entonces entre esos comentarios nosotros vimos este otro que es el que ha dado lugar a este directo que celebraremos si no existen inconvenientes este próximo domingo fue este comentario que hizo Roxana Cerati que entonces le dice que ella ha encontrado pues que le resuena lo que nosotros nuestra teoría en lo que ella vio de nuestra exposición y puso este link este enlace para que para que viese Dani que precisamente existe una coincidencia y esto es son esquemas suyos esquemas de Roxana del modelo que ella está montando entonces nosotros vimos este con este enlace vimos el vídeo en que ella explica esta teoría y ya estarán viendo algunos que sigan nuestro canal que es semejante como aquí también veremos más aquí en este otro de sus gráficos porque ya tiene distintos gráficos explicativos de su modelo pues encontramos que era coincidente era coincidente nosotros nos sorprendimos porque nosotros no habíamos tenido ningún contacto con ella y nosotros creía y ella tampoco con nosotros pero entonces si los que siguen nuestro canal verán que evidentemente esto es el centro del toroide incluso este esquema que es un esquema temporal pues es también lo que nosotros establecemos ya más porminorizadamente que ella creemos nosotros pues lo que son las pulsaciones y el sentido temporal pero entonces vimos que en el fondo ella tiene una misma concepción esencial ella que considera que todo lo está creado en base al 1 y exactamente lo que sigue nuestro canal verán que son tres principios y uno de ellos el centro dos vórtices y un centro en ese centro es donde está la conciencia que los crea todo entonces en eso coincidimos también ella percibe que en esta creación ella encuentra que todo está en un equilibrio pues los que sigan nuestro canal sabrán que eso llevamos mucho tiempo nosotros difundiéndolo que la creación es realmente un equilibrio y es una conducta equilibrada es la positiva también coincidía cuando nosotros vimos estos colores que son el color el amarillo el rojo y el azul pues ya sabrán que en todos nuestros esquemas también estamos exponiendo esos colores y también sabrán coincidiendo que este amarillo precisamente ella también lo pone el amarillo el centro entonces eso realmente a nosotros nos sorprende pero por otra parte también nos estamos comprobando que parece que la luz que quiere aflorar por distintos canales y de una forma u otra pues aflora y por tanto pues se presentan pues estas estas similitudes que son convergencias realmente entonces por eso repetimos esto es un anuncio para que la persona lo recuerde que este domingo 31 de julio a las 19 30 hora de españa nosotros realizaremos este directo en este canal fun el fin del secreto y entonces el título que sería el puzle de comprensión vital con jose antonio garcía para que escuchen un tanto mi disposición y tenemos que decir que nosotros en este en este directo va a ser distinto al que nosotros tenemos proyectado con dani de dacoria tp es el que tenemos proyectado con dacoria tp va más a aspectos ya más concretos del modelo del modelo que difundimos en de y de los otros modelos lo que consideramos convergente es decir es más específico y más podemos decir así más concreto eso lo que nosotros proyectamos y tenemos en relación con el vídeo que realicemos si llegamos a realizarlo con el canal de dacoria tp pero este que va vamos a hacer este domingo pues como dice su título un puzle de comprensión vital es decir vamos evidentemente también a exponer nuestra teoría pero de un modo más general porque lo que vamos a ir es sobre todo a las preguntas esenciales del puzle cómo podemos ir comprendiendo esta realidad entonces nosotros vamos a enfocar este directo del próximo domingo pues yendo a las preguntas esenciales que consideramos que todo buscador de la verdad pues se las preguntaría como por ejemplo es posible conocer la verdad sobre la forma y función de nuestro hogar tierra pues entonces a ese punto daremos nuestra investigación opinión o también qué lugar ocupa el ser humano en la creación porque ya sabemos que la la oficialidad heliocéntrica podemos decir así el lugar que ocupa pues es el más pésimo posible podemos decir así otra pregunta que también es importante cómo se explica la existencia del mal en el mundo porque eso también con carácter general muchos pensadores pues se plantean sobre todo ahora que se está descubriendo cómo existe una dirección muy malévola sobre todo en este ciclo final y este tiempo actual que estamos viviendo pues entonces es importante dar nuestra opinión cuál es la explicación y para dar esa explicación pues nosotros trataremos brevemente de algunos puntos esenciales como el libre albedrío también el concepto de creación secundaria y provisional que nosotros consideramos que es en la que estamos es decir no sería la creación definitiva ni primaria también tratar esto muy importante el sentido de una lucha dimensional que ya muchos lo han descubierto y están que estamos en lucha dimensional y también en relación con la lucha dimensional el concepto que lo trata en eso coincido con con roxana cerati del equilibrio porque el equilibrio sería lo que nos da la clave precisamente queremos nosotros para progresar de modo dimensional entonces terminamos aquí haciendo esta breve introducción de anuncio recordando que las personas interesadas también podrán preguntar y por eso por eso es la importancia también del directo que se le pueda se pueda preguntar a rosana a mí y también al canal al propio canal de zoom el fin del secreto y simplemente pues terminar diciendo esto que será pues el día 31 domingo de julio a las 19 30 hora de españa salud y fortaleza